Creatividad y pasión. Queremos que el estadio suene a una sola voz y necesitamos tu ayuda. Invitamos a toda la afición sancarleña para que participen de este increíble concurso. Queremos buscar el canto de los toros, una canción que podamos cantar en cada uno de los partidos. Serán tres ganadores, tercer premio, una camiseta del equipo, con una cena en nuestro restaurante oficial Kenko y tu jugador favorito. Segundo premio, nada más y nada menos que una camiseta y un meet and greet con el equipo. Y el primer premio, una camiseta del equipo y un pase libre a todos los partidos del 2023. Envíanos tus propuestas al WhatsApp 85886767 y demuéstranos cómo va la canción. Queremos que todos los equipos sientan la fuerza de los toros del norte apoyando a su equipo.